Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de variedades Carol TV. Hoy vamos a realizar esta espectacular pulsera que es con cordón víbora y herrajes que podemos cristalizar. No olviden que ustedes mismos ya pueden elaborar este hermoso accesorio, solamente le dan clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video o van a los puntos de venta y preguntan por el código de este kit que se encuentra al inicio del programa. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar una distancia más o menos de 18-20 centímetros y vamos a hacer el primer nudo. Este primer nudo es el que nos va aquí a sostener como el herrajecito para evitar que este se salga. Entonces, vamos a pasar el herraje. Este herraje es muy lindo y tiene dos huequitos. En cada extremo. Si se nos deshilache, como en este caso, nos ayudamos quemando un poquito la punta del cordón. Entonces, como vemos, aquí se nos va deshilachando el cordón, entonces vamos a quemarlo un poquito y evitamos ya que se nos vaya el cordón por ahí. Entonces, pasamos. Aquí tenemos el primer nudito. Cada vez que pasemos el herraje, vamos a hacer un nudo. Entonces, esto lo vamos a repetir con los seis herrajes que tenemos. Entonces, vamos a hacer dos aritos aquí, pasamos por este lado, pasamos el herraje. Nos vamos a ayudar con la puntita de la pinza doble A. Vamos a sostener en esta posición, aquí, vamos a sostener el cordón y vamos a comenzar a halar el cordoncito. Entonces, vamos a halar bien. Retiramos la pinza y hacemos presión hacia el herraje. Repetimos el proceso. Pasamos el próximo herraje. Esta pinza es súper buena. Lo importante, por ejemplo, de estas pinzas, les recomiendo es que no las dejen caer, ya que si las dejan caer, ya puede perder el filito. Entonces, hacemos lo mismo. Hacemos dos aritos. Pasamos lo que hemos hecho del herraje, de la pulsera. Lo pasamos. Por aquí. Sostenemos de esta forma. Y vamos a pasar la pinza en esta posición. Hacia este lado. Y hacemos presión. Entonces, lo vamos a repetir cada vez que pasemos uno de los herrajes. Bueno, aquí ya hemos terminado la parte de arriba de la pulsera. Como vemos, recuerden que hicimos un primer nudito, como lo vamos a hacer ahorita para la de abajo. Más o menos una distancia de 18 a 20 centímetros. Vamos a hacer el mismo nudito para abajo. Este es un nudito normalito. Vamos a repetir el mismo. Vamos a repetir el mismo. Vamos a repetir el mismo proceso por cada vez que pasemos un herraje. Vamos a hacer un nudito. Nos ayudamos con la pinza doble A. Vamos a repetir el mismo. Vamos a repetir el mismo. y aquí vamos a hacer el nudo, entonces colocamos la pinza en esta posición, que puedan ver bien aquí, vamos a colocar la pinza aquí y comenzamos a alar, entonces alaramos bien y corremos con la misma pinza, entonces aquí ya nos va quedando el nudo de la tirita de la pulsera del otro extremo, hacemos exactamente lo mismo, es una pulsera muy sencilla, muy fácil de hacer y es muy linda, repetimos dos veces, pasamos todo a la pulsera, como ya son más cuerdas tenemos que pasarlas todas, colocamos la pinza AA en esta posición y alamos, ya vamos sosteniendo la pulsera, aquí ya tenemos casi terminada la pulsera, ahora lo que vamos a hacer es que en los extremos vamos a colocar estos tamborcitos que nos va a adornar muy bonita la pulsera, vamos a quemar un poquito las punticas, está haciendo mucho viento, entonces aquí esto nos ayuda a que queden bien duritas las punticas para poder colocar el herraje, que el pueda pasar sin problemas, vamos a hacer lo mismo al otro lado, vamos a ponerlas en el centro, aquí vamos a colocarlas bien organizaditas, vamos a ponerlas Que nos quede la misma distancia, no que nos vaya a quedar una más estiradita que otra Entonces cuando ya tengamos, nos ubiquemos bien Vamos a hacer el otro nudo, por ejemplo en este caso Aquí ya lo hemos ubicado bien y vamos a hacer un nudito Este nudo lo que nos va a ayudar es evitar que se nos vaya a salir el tamborcito O que se mueva de su posición Y nos ayudamos con la pinza Lo mismo vamos a hacer acá Lo ubicamos bien Pasamos la pulserita Ya la tenemos bien ubicada Cogemos la pinza Y hacemos presión aquí Para evitar que se nos desacomode el tamborcito Ahora más o menos Dejamos 12 centímetros Podemos contar donde serán los 12 centímetros Y aquí vamos a hacer un nudito Agarrando las dos tiras Nos quedó muy cortita Podemos correr un poquito el nudo Igual el largo ustedes lo pueden decidir Bueno aquí ya hemos hecho el nudo Yo he cortado Podemos quemar estas punticas de aquí Cuando ya vemos que se están derritiendo Le podemos hacer un poquito de presión aquí Como sellando el nudito Lo repetimos Y ahora vamos a hacer el broche de la pulsera Con el mismo cordón Entonces colocamos en esta posición Y con un pedacito que nos haya sobrado de la pulsera Vamos a hacer el broche Pueden ser unos 15 15 o 12 centímetros Entonces colocamos aquí así Una tira hacia arriba y otra hacia abajo Y por debajo vamos a pasar Este pedacito de él Entonces vamos Entonces vamos a hacer Esto es un nudo de macramé Entonces aquí vamos a hacer como si fuera un 4 Y vamos a pasar esta tirita por debajo de la pulsera Por debajo de las dos tiras Y vamos a pasarla por el 4 que habíamos armado Desde cuando hemos hecho este primer nudito Ya nos queda más fácil Vamos a hacerlo mismo Aquí hacemos como un 4 4 sería No sé si lo alcanzan a ver bien O podemos hacer como un arito Aquí Esta tira que está en el otro lado Vamos a pasarla por encima de esta tira Y por debajo de las dos tiras de la pulsera Y ella debe salir por este ar Entonces vamos a repetir Hacemos otra vez el arito Cogemos la tira del otro lado Y la vamos a pasar por encima de la que habíamos colocado en la pulsera Y por debajo de las dos tiras De la pulsera Con tres aquí es suficiente Estiramos bien Cortamos Dejamos un poquitico Como de colita Y esta la vamos a quemar Sellando de la misma forma que hicimos Con los extremos de la pulsera Sellamos Si ya hemos terminado la pulsera Recuerden que ustedes el largo de la pulsera Es opcional Ustedes verán Si su muñeca es muy delgada Pues no le dejan tanto hilo Cuando ya hemos terminado la pulsera Vamos a cristalizar los cerrajes Esto lo hemos dejado al final Para que ustedes la dejen Como un tiempo quietica Para que le queden bien pegados los cristales Entonces vamos a colocar un poquito de pegante Vamos a colocar los cristales Y la dejamos en una parte quietica Para que ellos queden bien pegaditos Recuerden que este pegante stone Si se nos rebosa un poquito No pasa nada Porque el queda cristalino De esta forma hemos terminado la pulsera Bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy Recuerden que ustedes mismos pueden elaborar este hermoso accesorio Dándole click en la parte de abajo de nuestros videos O en nuestros puntos de venta Chau chau